Hola que tal chicos, acá está 808man en otro video Y hoy vine a contarles sobre una experiencia que anduve teniendo cuando estaba jugando al minecraft Ustedes saben que yo no juego casi nada al minecraft, sin embargo cuando quiero jugar me gusta jugar con un buen ping Por lo cual se me ocurrió instalar una de estas aplicaciones de internet que todo el mundo recomendaba Que se llama, ah no esta no, Cloudflare Warp Esto es de Cloudflare, tiene que ver con 1.1.1 y todo eso, también tiene que ver con DNS La anduve probando y noté que el ping es malísimo, vamos a decir la verdad Subí 20-30 meses más, lo que si los hits se stackeaban Así que si son uno de esos maniáticos laggers que les gusta stackear hits como locos, sin duda prueben esta aplicación Bueno, como vi que esta alternativa no funcionó, decidí actualizar el código de uno de mis programas anteriores Para que fuera un poco más actual y pudiera cumplir mejor la acción de Cloudflare Warp Para empezar veamos el ping ahora, como ven tenemos 197 meses Ahora vamos a abrir el nuevo programa Este programa se llama 808 Gang Tweaker Reloaded Que es una versión remasterizada más bien dicho Que se me ocurrió hacer hoy de otro programa que se llama 808 Gang Tweaker Este cumple la misma función de Cloudflare Warp, pero mucho mejor Así que bueno, únicamente se tiene que ejecutar como administrador Le dan en sí, esperan a que abra Ok, acá abre, como ven, esta vez se puede mover la ventanita Y a mí me dice que la cuenta es VIP, a ustedes les va a parecer que es gratis Tan simple como eso, hay que darle clic en on O sea, para que se active Pero al hacer esto, ustedes van a notar que el programa se va a trabar Y se va a poner a cargar durante unos segundos En algunos casos puede ser hasta 1, 2, 3 minutos Así que lo van a esperar Ya que está buscando la ruta más adecuada Para su, como se dice, para su conexión y su internet Vía proxy y demás Desde mientras les cuento que Me gustaría cambiar un poco más de contenido Y hacer, qué sé yo, una o dos cosas más interesantes con el canal Iniciar, qué sé yo A mí siempre me gustó el terror No sé, lo voy a pensar La verdad que me parece muy interesante hacer uno o dos videos así de terror Como hacía antes Como hice con el video de los virus No sé qué piensen ustedes Si me quieren me pueden decir por los comentarios Una vez que ya esperan Acá tienen status working Significa que está funcionando Si no funciona, les va a dar otro status Así que bueno, es tan simple como darle on Y ya está activado Bueno, como saben el ping anterior que teníamos era 197ms Al abrir esto Vemos que el ping bajó una barbaridad Llegamos a 188ms Bueno, ahora vamos a pasar a probarlo en general Para que vean que el ping es bastante estable Vamos a jugar Fua, amigo, 198 Dale, no me defraudes Baja 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 ¿Ves? Ahí está bajando Ahí está bajando más Listo Miren, ya bajó a 190 189 Ven Así de fácil es bajar su ping Así que bueno, voy a terminar de matar a este tipo También como pueden notar Los hits son bastante buenos Y eso de yo no soy bueno jugando Y es una paja realmente Jugar con cerca de 200ms Me dice fix ping Loco, acabo de arreglarlo No seas homosexual Acá les dejo el programa Lo van a poder descargar en la página 808.monster Sin ningún cargo Y pueden conseguir la versión VIP También comprándola ahí Pero bueno, les deseo lo mejor Y ya saben chicos Que les vaya bien